amable auditorio gracias por continuar con nosotros buenos días buenas tardes a los que se están integrando a los que nos están viendo en redes sociales recuerden que estamos en mirador universitario en youtube y en facebook live en fsa un amo oficial no se despeguen ya nos están llegando sus preguntas aquí tenemos unas muy interesantes bueno todas siempre pero unas que aquí en la mesa ahorita las estuvimos discutiendo y tenemos una de terecruz donde dice un ss y bar relacionada a los fdis que mencionábamos antes de irnos al corte una sociedad civil que administra el condominio donde vivo cobra mantenimiento cobra el agua y hasta la red hidráulica pero no me quieren expedir el cfdi entonces bueno porque dicen que no están obligados dan recibos simples esos de papelería pero no tienen el rfc por supuesto no se emite no se timbra en la página y dice además bueno de ahí ya hay un poquito la la queja además cobran recargos muy altos y cuando nos retrasamos así que el y no ponen los los conceptos en el recibo entonces bueno a ver mi querido amigo están obligados o no expedir es una práctica muy común en méxico las asociaciones en condominios son título 3 de la ley del impuesto sobre la renta personas morales sin fines de lucro si la por la cuota condominal no estarían obligados a grabar impuesto sobre la renta más no quiere decir que no están obligados a expedir el cfdi porque tiene la propia asociación se tiene que inscribir en el servicio de administración tributaria y esas cuotas condominales no estarían obligadas a grabar impuesto sobre la renta como como lo marca el título 3 más no así los intereses por recargo ya ese es otro otro tipo de ingreso y si grabarían hasta ahí el agua este estamos vendiendo agua porque no es un organismo descentralizado de administradora de agua entonces yo te diría que si grabaría y si tendrían que además era conveniente esa es administrador porque a lo mejor muchos por comodidad dice pues depósitame a mi cuenta aguas con eso porque si ese administrador no dio de alta la asociación ese dinero que le están depositando de otro es un sujeto fiscalizable y una persona fiscalizable aunque va a tener que demostrar de dónde proviene ese dinero entonces si dejar bien claro que las asociaciones en condominio únicamente no van a grabar impuesto sobre la renta ni van a grabar IVA sí pero únicamente por las cuotas condominales y estas no se pueden deducir porque hay un principio de simetría fiscal uno deduce el otro acumula uno acumula y el otro deduce entonces este no se pueden deducir que era sin efectos fiscales pero de que están obligados a emitir el CFDI por supuesto están obligados ok entonces bueno pues ahí tiene la respuesta y lo que decía la maestra si no la emiten ahí está en la página el apartado correspondiente para que soliciten la emisión de la factura y mágicamente va a aparecer no lo peor de todo es que a lo mejor la propia asociación perdón que te interrumpa ni siquiera está alta en el SAT y ese es un gran problema es un gran problema es un delito de defraudación porque no está presentando sus declaraciones así es así es entonces ya se vuelven algo mucho más grave bueno por ahí otra pregunta Liliana nos dice el IMSS puede solicitar información por correo electrónico no por correo electrónico a través del buzón aquí yo quiero comentar algo que es muy importante de todos los mecanismos que se han incorporado a nuestra legislación sobre todo a partir del 2022 van encaminados precisamente a fortalecer las facultades de la autoridad pero también para dar certeza a los gobernados a los contribuyentes que tengamos la confianza que cuando yo hago un contrato con una empresa o alguien me presta un servicio saber que si está cumpliendo con sus obligaciones porque a lo mejor yo obro de buena fe realizo mi operación presenta el pago me dan mi CFDI mi factura y yo lo presento como una deducción pero sorpresa que al paso del tiempo pues me dice el SAT que crees que fíjate que esta persona o esta empresa está vendiendo facturas o está haciendo cosas irregulares entonces ante esa situación pues yo ya estoy en un problema porque lo primero que me va a decir esa factura que tú presentaste que hiciste deducible no se te acepta como deducible pero además hay otra cuestión muy importante resulta que ese esa empresa o ese prestador de servicios no está cumpliendo con sus trabajadores no está reportando al seguro social no los dio de alta no reporta oportunamente las cuotas y entonces también es un problema la pregunta y entonces ahí que podemos hacer porque pues eso es obligación de esta empresa tenemos mecanismos entonces nosotros sabemos que podemos solicitar la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales pero también tenemos la posibilidad de solicitar la constancia de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social entonces es muy importante que las empresas y lamentablemente algunas empresas dicen no no creo que sea necesario o algunas tiendas o no importa el tamaño de la empresa dicen no es necesario si lo dice la ley pero no aquí no lo llevamos cuidado me refiero específicamente a la constancia de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social que su vigencia es de un día la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales es de un mes entonces a mí como empresa me obliga como ya lo señalaba el maestro a que mi compliance o mi mecanismo mi modelo de cumplimiento de obligaciones tiene que establecer que yo solicito para trámite de pago de este proveedor que me entregue la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales pero para la entrega del cheque ya para pagarle necesito la constancia de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social porque si yo le digo te pago el martes él tiene que llegar el mismo martes o el lunes a decirme aquí está mi constancia perfecto cualquier situación que llegue a suceder en una auditoría yo le puedo decir al SAT yo cumplí con lo que tú me diste le pedí la constancia de cumplimiento 24 horas antes era un hombre cumplido una empresa cumplida después pues ya no puedo responder aquí está mira lo solicité y yo sorpresa que la empresa que dijo no no es necesario el fisco lo primero que me va a decir bueno tienes algún elemento para demostrarme que esta empresa es la que no cumplió pero tú estás al margen de todo esto tienes solicitaste la constancia de cumplimiento de obligaciones no estamos en problemas y efectivamente el artículo 109 de código fiscal de la federación establece que el aplicar los beneficios a los que no tenemos derechos es equiparable a defraudación fiscal es decir no es defraudación pero te castigo como si fuera defraudación fiscal entonces todos estos mecanismos y aquí la importancia del cfdi el cfdi tiene etiquetas o cuadritos que nos van a permitir precisamente agregar lo que platicábamos de la persona moral con fines no lucrativos tendrá que señalar ahí que es con fines no lucrativos y efectivamente que los servicios que está prestando es únicamente de administración pero si está obteniendo ingresos por otros conceptos pues se tendrán que reflejar en cuánto estás pagando de impuestos porque estamos hablando que cobras recargos intereses tienes que pagar tienes que retenerlo y enterar al fisco y en caso de que no se haga pues hay una sanción aquí es muy importante las personas morales con fines no lucrativos efectivamente no están obligadas al pago del impuesto pero no están no se les exime del cumplimiento de las demás obligaciones del cálculo retención y entero de lo que se obtenga de los empleados que tengan es decir del famoso remanente distribuible y si no lo hacen va a haber sanciones y precisamente el plan maestro que comentábamos en un inicio establece precisamente que la estrategia del SAD es darnos todos los elementos necesarios para un sano cumplimiento a través de todo lo que es inteligencia artificial a través de facilitar información con el cruce de datos y la verdad es que ahora si el fisco en este momento quisiera decir quiero saber cuántas facturas se han emitido en Querétaro en Tijuana o en este momento a nivel nacional lo puede hacer o sea el grado de identificación que tenemos es total ante esa situación que es lo que debemos de hacer pues caminar por la derecha cumplir con mis obligaciones y dormir tranquilo porque yo no tengo problemas estoy cumpliendo con la ley malo cuando dices oh no lo hice lo hice indebidamente porque tu tranquilidad se perdió regresando al punto del plan maestro mi querida doctora que nos puede decir a ver bueno pues la autoridad tiene que recaudar tiene que conseguir fondos para que el bueno pues programas como este sigan saliendo al aire y bueno para que nuestra universidad funcione para que la seguridad pública se dé la educación la salud bueno pues pero en esta recaudar que qué es lo que está contemplando maestro es muy importante partir de que el estado requiere recursos y esos recursos se tienen que dar a través precisamente de la imposición de la carga tributaria del pago de los impuestos pero nuestras autoridades han señalado el ejecutivo específicamente que no es su interés para el siguiente inicio de sexenio el establecer nuevas cargas tributarias entonces la pregunta es si no va a haber nuevos impuestos pero se sigue demandando servicios por parte de toda la ciudadanía de dónde va a salir el dinero bueno pues seguramente van a solicitar deuda no pero ya también se dijo que no se va a endeudar al país no es esa la opción entonces qué puede haber cómo vamos a obtener los recursos y el mecanismo a través del cual se está pensando lograr esa recaudación es a través precisamente de las facultades de fiscalización es decir todos sabemos que hay un alto índice en nuestro país de personas que no están tributando que están dentro de la economía informal la intención del servicio de administración tributaria es fortalecer todos estos mecanismos para que todos paguemos y tiene lógica en la medida que todos paguemos se va a contribuir vamos a aportar el problema es que ahorita de todos los contribuyentes solamente unos cuantos los famosos contribuyentes cautivos son los que estamos cumpliendo pero todos los demás no cumplen pero sin embargo si hacen uso y se benefician de servicios de comunicaciones de alumbrado público etcétera etcétera entonces conclusión que nos dice el plan maestro vamos a fortalecer la fiscalización para lograr una mayor recaudación y esto para todos los gobernados que implica es cuidado pónete en orden con tu contabilidad porque vamos a fiscalizar y comentábamos precisamente que hace un momento que estas facultades de fiscalización pueden darse de manera electrónica a través de la revisión electrónica pueden darse a través de la visita domiciliaria de la revisión de gabinete es decir hay varios mecanismos y una cuestión fundamental a través de la incorporación de inteligencia artificial el SAT puede pedir después de que ya ha llegado el día 17 que tenemos que pagar nuestros impuestos día 17 del mes vencido puede decir de todas estas personas que están dadas de alta dime cuáles son las que no presentaron declaración y lo obtiene y en ese mismo momento puede solicitar también a través de inteligencia artificial que se haga una pequeña carta invitación a través del buzón tributario que pasó contigo si bien es cierto que la carta invitación no constituye un acto formal de autoridad pero para nosotros contribuyentes cuando nos llega una carta invitación debemos de pensar ojo el fisco ya me identifico entonces lo mejor es dar cumplimiento a las obligaciones ay es que esto de la carta invitación es un tema no constituye una una obligación como tal pero si constituye miedo y es no de preocuparse es de ocuparse si es de ocuparse como bien dijo la doctora es importante decir o ya me tienen bien identificado yo pensé que no era importante para el SAT si es importante claro claro ya me tienen bien placado no dirían algunos pero lo que le sugeriría en ese plan maestro si que de aumentar la recaudación pero a través del aumento de contribuyentes no a través de los que ya están dentro del club si porque hay muchos que no están hablamos del caso de ruedas que hay personas que ganan más de lo que ganamos nosotros juntos en un año incluida la producción así es sí y todo lo manejan en efectivo no tienen un una una un domicilio fijo que aunque la norma lo contempla el código fiscal establece que así es bueno pues deben de manifestar alguno tiene establecido el establecimiento permanente así es pero muy de manera escueta no así y estas personas bueno pues van y compran el tianguis de auto su vehículo lo compran en efectivo compran sus verduritas en efectivo y todo lo que venden todo en efectivo y no dejan huella y al final del día no pagan sus impuestos y mucho cuidado con esto con lo que nos va a comentar el maestro en el sentido de que bueno me pagan vendí mi coche recibo el dinero y le pido que me depositen tal cuenta por seguridad eso es una alerta de inmediato de donde estás recibiendo dinero si no me estás generando un CFDI o no hay un patrón que te retenga y puede encuadrar inclusive en responsabilidad para la ley antilavado así es una operación vulnerable así es y no son tres pesos luego porque ya hay muchas personas que tienen vehículos de alta gama que este no cuestan tres pesos entonces va a decir la autoridad y de donde sacaste el dinero ahí había un entrenador de un equipo de fútbol se compró un auto una camioneta de alta gama y le llegó la invitación ok nada más dime de donde sacaste el dinero es que la pagué en efectivo no es delito haberlo pagado en efectivo el delito es que quiero que me digas de donde salió así de donde salió decía aquel aquel filósofo del sureste quien pompó pero además que no es malo la propia ley el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta establece que puede haber una exención en el caso de la enajenación de bienes muebles y que lo único que tenemos que hacer es que no rebase la cantidad que son aproximadamente 118 mil pesos pero además algo muy importante que hay que tener cuidado en la lectura puntual de la disposición dice cuando hay obtenido una ganancia si yo compré mi vehículo en 300 mil pesos pero lo estoy vendiendo en 200 mil no hay ganancia y el amparo de por qué no estoy pagando porque estoy exenta el artículo 93 así lo establece y hay algo muy importante también que debemos de tomar en consideración a lo mejor alguien le donó a esa persona el dinero del que se compró de alta gama su vehículo y demás está bien nada más que la ley es muy clara y nos dice tú puedes hacer lo que quieras y puedes recibir los donativos que tú quieras infórmame nada más entonces en ese caso este contribuyente debió de haber presentado su declaración anual y informarle al fisco tuve ingresos por 400 mil o 600 mil pesos cuánto vas a pagar estoy exento porque es una donación eso es lo único que me pide el SAT infórmame pero si no le informo pues entonces él tiene que activar todos sus mecanismos que en este caso sería discrepancia fiscal y que se vincula con otras obligaciones precisamente porque hace presumir que hay lavado o posiblemente lavado de dinero entonces ahí ya entraríamos en que a lo mejor la autoridad decide llevar a cabo la investigación y fiscalización por una violación a la ley para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y entonces se va convirtiendo en una bola de nieve cuando nosotros no cumplimos con nuestras obligaciones y quizás muchos de los que nos están escuchando dicen pero son muchas obligaciones yo como voy a saber pregunta para eso está PRODECOM Procuraduría de la Defensa del Contribuyente voy a enajenar mi vehículo es el valor de tanto lo voy a vender en tanto debo de pagar no, no debes de pagar y lo más importante todas las consultas que se hacen los asesores están obligados a señalar lo que planteábamos en un inicio con fundamento en no estás obligado entonces esto es lo más importante si nosotros aprendemos a conocer estas reglas del juego y hay algo que yo les digo a los alumnos siempre tanto en la licenciatura como en el posgrado el que no conoce las reglas del juego corre un altísimo riesgo de que le tomen el pelo entonces lo mejor es saber cuáles son mis derechos cuáles son mis obligaciones y cumplir para llevar una vida tranquila para así progresar invertir pero conforme a nuestra legislación para que el día de mañana no me llegue la fiscalización y diga ah que me va a pasar no estoy en orden al contrario puedo pedirle devolución al SAT que eso es muy bueno también donde dijimos cumplí así al dedillo todo perfecto y hasta tres pesitos me va a devolver el SAT y estoy bien con ellos entonces bueno perdón pero tres pesos que te los paga ah no claro claro y que los trabajamos y que los trabajamos claro que al final del día pues es nuestro dinero y que en su momento contribuimos bueno una pregunta también en ese sentido en el que no nos coloquialmente que nos lleven al baile dice Raúl Vázquez buenos días si el IMSS me canceló mi certificado según porque no encontraba mi domicilio fiscal y me imposibilitó dar de baja a mis trabajadores y quieren que les pague todo completo cuando yo avisé mediante mediante los mecanismos dicen que se podría hacer entonces bueno aquí en este sentido primero como me notificó creo que ese es un punto importante porque si me lo mandó nada más por el correo electrónico bueno pues pudiera ser hasta una situación de extorsión o de robo de identidad y luego el otro lado donde aquí la orientación y como le demuestro dice el artículo 5 del código fiscal de la federación materialidad razón de negocio y muy relacionado a lo que nos decía la doctora sobre todo en el sentido de que yo le pueda demostrar a la autoridad de que si se llevaron a cabo las cosas no nada más es FDI no nada más los protocolos trazabilidad que era lo que platicábamos y que tendríamos que tener bueno yo tengo empleados y les daba su CFDI de nómina tengo la emisión de los CFDI de nómina hasta la fecha que yo lo reporté con la retención de los impuestos que corresponden el último pago fue de tal la terminación de la relación laboral se dio por tales mecanismos se liquidó qué cosa fue lo que se hizo y tengo el cumplimiento de todas mis obligaciones a lo mejor un documento donde bueno no a lo mejor un documento donde ya el trabajador pues presentó su renuncia o donde yo lo liquidé si lo liquidé a lo mejor si lo llevé a la profedet a que entregale el recurso ahí y que yo le pueda a través de esta trazabilidad demostrar a la autoridad que si se llevó a cabo la operación y que hasta cuando estuve y que seguramente hubo la retención del impuesto correspondiente por esa liquidación y lo que nos comentaba el maestro si hay si para alguien hay ingreso para otra persona o para otro contribuyente que tiene que ser deducible si no hay este criterio de simetría en donde uno deduce pero nunca se reportó el ingreso o hay problemas si el sadice aquí alguien está mintiendo o alguien omitió con su obligación en consecuencia vamos en persecución de ese sujeto y además una una sugerencia mira muchos sacan a través de SIPARE su liquidación al final del ejercicio siempre es conveniente hacer la liquidación tanto bimestral como mensual a través de SUA meter esos archivos al SIPARE al sistema de pago referenciado al sistema de pago referenciado ¿qué es el SIPARE? el SIPARE es como como nos ve la autoridad a la empresa el SUA es como nosotros vemos a nuestros trabajadores a través de nuestro visor entonces lo que hace este sistema es empatar y a lo mejor traen diferencias y por eso lo están requiriendo esas diferencias si me explicó a lo mejor no saben calcular el salario base de cotización a lo mejor la autoridad este a través de de esa inteligencia artificial detectó que yo tenía que ah pagaste un bono a cuenta de PTU pero no tuviste derecho a la PTU ¿qué crees? eso te aumentó el salario base de cotización porque no no tuviste pérdida y todavía me pones en la contabilidad este PTU como si tuviste pérdida y en tu declaración es pérdida eso te mueve tu salario base de cotización algunas prestaciones que que se excedieron este no sé trae algunas diferencias y eso si estaría la autoridad en su derecho aunque yo haya dado de baja en cobrar mesas pues es muy importante hacer siempre las liquidaciones a través de SUA y a través del sistema de pago referencial para que me haga la conciliación y la aviso a la autoridad esas diferencias a lo mejor yo di nada más las bajas en el SUA y la autoridad en SUA no las tiene dadas entonces hace ese empate y es frecuente que por ejemplo el patrón dé ciertos beneficios a los trabajadores que efectivamente no suman para la cuota que tienen que pagar al seguro social pero siempre y cuando de acuerdo a lo que dispone el artículo 27 del ordenamiento se dé cumplimiento como es por ejemplo nunca pagar en efectivo demostrar que efectivamente se les otorgó tres que esté en el contrato y lo más importante que esta cantidad que se está dando como beneficio sea de manera general y ahí es muy muy importante hablar de la interpretación que desde un inicio también platicábamos hablar de manera general lo que se tiene la ley dice que se tiene que otorgar de manera general no es hablar en su totalidad sino es establecer un criterio identificador que a todos los demás de cinco años a todos los sueldos por hora a todos los gerentes eso es general no totalidad entonces si cumplieron con esos cuatro requisitos para lo mejor nada más lo que es necesario es hacer una aclaración pero en materia tributaria no hay recetas habría que ver el caso concreto ok si así es porque hay un supuesto que se encuentra contenido en la norma pero si las peculiaridades hay que estarlas revisando y que nos pueden llevar a derroteros diferentes así es pues tenemos algunas preguntas pero ya prácticamente el tiempo se nos acaba aprovechemos una maestro para ir a la primera conclusión con el maestro dice ámbar tengo negocio vendiendo cosas de maquillaje algo chiquito ahí que está creciendo el negocio maquillaje y belleza pero compré cosas a comerciantes informales entonces ahí dice que hago y que ahora si que como le hago para declarar y que onda entonces voy a poner la conclusión aprovechando mi querido amigo que nos queda un minutito ahí operaría mucho la planeación fiscal como me di de alta estoy en régimen general de ley estoy en reciclo o vengo todavía de todavía no me termino de graduar de RIF ya ves que fue de 100 hasta 10 años hasta que ya era un contribuyente completo formal entonces habría que ver como estaba de alta si bien es cierto hay un un ram versé en esta área de 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 reciclo porque dijo ya no vas a pagar impuestos no no espera no voy a pagar impuestos de la renta pero se va a pagar IVA porque IVA dijo yo no juego así entonces habría que ver este que tanto es su impacto de 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 IVA porque si está como reciclo pues sería no sé cuánto esté vendiendo punto 25.5 hasta llegar a 3% no tendría problema el problema sería en el IVA entonces en ese sentido y como conclusión con mi querido amigo y como has mencionado y que lo te multicitamos aquí fiscalizados los unos a los otros como dijo Cristo así es amados los unos a los otros y él se dijo auditados los unos a los otros así es pues muchas gracias amigo y bueno pues como conclusiones mi querida maestra como conclusiones qué recomendaciones les damos a nuestros aquí nuestro amable auditorio uno que tengan activo su buzón tributario es una obligación porque es la forma en que nos vamos a comunicar con la autoridad algunos dicen no no yo no quiero que me comunique nada si hazlo porque te dan buenas noticias y malas noticias también pero las malas noticias es por no cumplir entonces lo mejor es activar el buzón tributario dar cumplimiento a nuestras obligaciones y cuando tengamos alguna duda acude a Prodeco esa es su función ok yo tengo una rápida rápida cuando tengan duda que vayan al centro de atención de la facultad de contaduría de asesoría fiscal perfecto perfecto pues ya ahí están los rumbos de estudia universitaria para los que están en Ciudad de México o también hay un teléfono bueno pues recuerden ahí en redes sociales nos pueden solicitar el mismo y con todo gusto se los damos para que nos pues nos realicen las preguntas y con todo gusto les damos salida a las mismas bueno pues muchísimas gracias a nuestros expertos por estar el día de hoy también amigos que nos hicieron favor de acompañar y bueno pues vamos a tener precisamente la siguiente semana facturas de revisión ya dimos entrada a los FDIs entonces muchas gracias por estar con nosotros y recuerden bueno pues cuiden su salud física pero sobre todo su salud fiscal muchas gracias por estar con nosotros gracias por su amable audiencia y nos vemos en la próxima emisión hasta pronto y muy buen día chau Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias, doctor. Es un honor, es un placer que nos acompañe y que nos comparta el conocimiento el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, encantada. Muchas gracias. Y bueno, pues también tenemos bienvenido mi querido licenciado Javier Raúl Ríos Blanque. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Y bueno, pues nos van a platicar el día de hoy de la fiscalización, que es todo un tema. Como habíamos mencionado, ya habíamos tenido aquí al maestro Yescas y al maestro Sárez Amador que nos dieron favor de platicar. Pero es todo un tema y aparte por todas las autoridades que tienen facultades. No es nada más el SAT, sino que el Seguro Social, el Infonavit, las autoridades locales pueden, entre otras, ejercer estas facultades. Y bueno, como generalidad, maestra, ¿qué nos puede decir en ese sentido de estas facultades que tienen las autoridades? Bueno, pues yo creo que es muy importante en principio siempre señalarle a todos nuestros televidentes que cuando un asesor, un abogado, un contador le diga, mira, puedes hacer esto. Lo más importante es que les digan cuál es el fundamento, porque nosotros los gobernados, los contribuyentes podemos realizar toda una serie de estrategias. Inclusive no está sancionado, así debe de ser. El conocimiento de la norma me permite encuadrar en el régimen fiscal que mejor me convenga porque voy a pagar menos, porque me da seguridad. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Tener siempre el fundamento. Si a mí me dicen, puedes hacer esto, ¿con fundamento en qué? Si a mí me dicen, mira, el artículo tal en este párrafo dice aquí y lo puedes tú leer, entonces yo puedo confiar. De lo contrario, es riesgoso porque a lo mejor solamente lo que nos están diciendo es que en su interpretación no deben de pagar o deben de pagar menos. Y resulta que llega el SAT precisamente para verificar qué es lo que estamos haciendo y nos dice, estás en un error. La ley es muy clara y tú debiste de verdad o cumplimiento a tal cosa. Como no lo hiciste, te vamos a imponer una multa para que aprendas y lo hagas bien. Hay que tener cuidado. Y además hay algo muy importante. Si, por ejemplo, dentro de los ingresos que yo tengo, el régimen fiscal me permite hacer deducciones y yo presenté una deducción, pero me equivoqué. En lugar de ponerla como un gasto, la puse como una inversión. En una auditoría, el SAT me dice, te equivocaste. A lo mejor el contribuyente dice, discúlpame, SAT, le vamos a borrar y lo pongo en el lugar que corresponde. El SAT dice, no, pierdes el derecho a la deducción. Es decir, bórralo, vuelve a calcular tu impuesto porque lo hiciste indebidamente, pero para que tengas más cuidado, te vamos a imponer una multa. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso a veces los contribuyentes dicen, no, una auditoría del SAT no. Pero no debemos de tener miedo, al contrario. Es una forma de indicarnos que hay focos rojos, que hay problemas. A veces el contribuyente se confía al 100% a su contador, pero aunque sea un experto en la materia, pues hay que estar al pendiente de que las obligaciones se cumplan como dice la ley y no bajo interpretaciones que a veces lejos de ayudarnos, nos generan problemas. Entonces, conclusión, las facultades de fiscalización es un instrumento que tiene la autoridad, que nos ayuda, si hay que verlo, que nos ayuda a identificar si hay irregularidades, que nos pone los puntos de alerta. Y por otra parte, la autoridad es el mecanismo que tiene para verificar si efectivamente todos estamos cumpliendo de manera adecuada, porque a lo mejor no es de mala fe, no lo hice con dolo, solamente que entendí mal la disposición. Bueno, pues nos va a indicar, estás en un error, ya no lo vuelvas a hacer, esta es la forma correcta. Y el fundamento es el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Ok, como bien dice, doctora, que lo podemos revisar, que lo podemos descargar de la página, es gratuito, en la página de leyes federales, en la página de SAT incluso, podemos encontrar estas disposiciones y bueno, pues ahí hasta imprimirlas, revisarlas, leerlas, se las pueden tatuar, o sea, al final del día, que esté presente, que sí exista, que no se convierta en una ilusión, lo que nos venden, que nos venden los espejitos, y que esa ilusión nos lleve a una evasión, nos lleve a una defraudación, que nos lleve por algunos caminos, mencionabas el día de ayer también, mi querido amigo, que se puede convertir esta ilusión en ilusión, en evasión. Sí, amigo, cuando me toca dar la materia de planeación fiscal, cito tres supuestos, planeación fiscal y un peso más y un peso menos, como dice la doctora, cada uno en un esquema fiscal que se puede adecuar a cada necesidad y a los ingresos y a la operación de cada persona, de cada contribuyente, pero dentro de un marco jurídico, no pagar ni un peso más ni un peso menos. Te comento esto, puedo tener planeación fiscal en poner un compliance fiscal, en el cual sea muy estricto en mis deducciones, como dice la doctora, en el cual cada deducción tenga un fundamento, si es una deducción, si es un gasto, si es un inventario, si me explico, pero dentro de un fundamento legal, ilusión fiscal, como que sí tributo, como que no tributo, busco esquemas fiscales en el cual tengo ciertas facilidades y no cumplo correctamente o trato de ver un encuadre fiscal, la asociación en participación, que a veces son personas físicas, actividades empresariales, el 17B del código fiscal me establece que se van a tratar como personas morales, ya me expliqué, entonces eso sería una ilusión, eludo el impacto fiscal y evasión fiscal, no hago nada, no pago impuestos, no estoy inscrito, no nada. Y realizo las actividades, por ejemplo, tengo una cuenta bancaria que deje evidencia, que deje rastreo, que recibe el dinero y que al final del día... Así es. Entonces, son los tres supuestos que yo veo en la planeación fiscal. Y como dice la doctora, para mí la autoridad tiene diferentes herramientas. Una de esas herramientas es la fiscalización. Yo las clasifico en gestión, asistencia, vigilancia, control, violación, comprobación y de audiencia. En la gestión, cuando nos vamos a dar de alta, que hoy la autoridad ha puesto mucho más énfasis en las nuevas emisiones de certificados, de firmas electrónicas, hoy la autoridad revisa correctamente las actas de asamblea, que estén debidamente integrados los socios, que vengan integrados en los CPDIs. Debo tener mucho cuidado con eso, que estén... Decirle al notario también, combinar a los notarios que se actualicen, que vean esas reformas que vienen ya... No son de ayer, ya vienen del 16, del 17. Y que insisten a veces en no poner los registros federales de contribuyentes de los socios. Decidir de una vez, definir quién va a ser el beneficiario controlador, a dónde está llegando y tener armado ese expediente. Porque en términos del 32 cuartos no alcanzan los 15 días y una ampliación de 10 días para armar ese expediente. Está muy amplio de asistencia. Bueno, pues tenemos la ayuda al contribuyente, las salas virtuales, que yo a veces combinaría un poquito, y siempre lo digo fuerte y querido, a las autoridades fiscales que sean más empáticos. El contribuyente no tiene la necesidad de ser tratado mal. Que sean tratados con empatía. Porque no todos saben lo mismo. Que los traten con respeto. Que les expliquen con manzanitas, con peritas. Tiene derecho el gobernado. El gobernado tiene derecho de vigilancia. Pues al momento de vigilar, hoy hay quien, vigilancia, control y violación. Pues vamos a encontrar unas herramientas tremendas que tiene la autoridad, como la inteligencia artificial a través de la aplicación de Machine Learning, que es un, para si me permite tu auditorio explicárselo, El Machine Learning es un aplicativo de la inteligencia artificial que permite relacionar algoritmos. Esto es como cuando tú buscas en Mercado Libre, en Amazon, en el teléfono o algo, una cafetera o una pieza para el carro, y de repente notas que a través de tus demás redes sociales te empiezan a llegar información de esto. Ese Machine Learning permite relacionar grandes volúmenes de información de lo que estás buscando con lo que tú tienes. Hoy la autoridad, pues ya ha venido ocupando esta aplicación a través, por ejemplo, ¿a quién le facturaste? ¿Dónde estás comprando? Aguas con los que tenemos clubes de compra como Tzams, como Costco, porque si yo le doy a mis, a mis familia o a mis amigos, oye, regálame una suscripción, Aguas porque todas esas facturas van a decir como si yo las estuviera comprando. Entonces la autoridad te va a decir, ¿y de dónde? ¿Discrepancia fiscal? ¿Sistemas de fiscalización? Tenemos otros como, por ejemplo, ya la autoridad puede controlar a larga distancia los inventarios con los CFDIs, el CFDI de traslado. Hoy la autoridad en términos del 17B, del 17 de renta, perdón, en este, inciso, inciso B, fracción primera, establece que los CFDIs de traslado, entonces ya tiene controlados nuestros inventarios, aguas con eso. Hoy los contribuyentes tienen que tener mucho cuidado con el control de inventarios, porque la autoridad sí lo puede tener, porque relaciona los CFDIs. Entonces, aguas con esto. Los de control, de vigilancia, los EDOs, los EFOs, vigilancia, ¿sí? Que bueno, después de esto que nos estás mencionando, pues ya diría el contribuyente y nuestros amigos a lo mejor ya dicen, tengo miedo, tengo miedo, pero bueno, como dice la doctora, hay que tener precaución, hay que utilizarlo, como dicen los administradores también, en el FODA, como una debilidad, convertirlo en una fortaleza. Y doctora, ¿pueden llegar así? Porque a lo mejor el SAT hoy se despertó y dijo, vamos a fiscalizar, vamos a revisar, bueno, tocó madera, pero vamos a revisar al maestro Ríos, o sí debe de seguir formalidades, debe establecer un protocolo, y aparte, pues las formas, ¿cómo en ese sentido, cómo actúa la autoridad? Vamos a ir comentando poco a poco, porque a mí me interesa mucho que todos los televidentes puedan identificar después del programa y decir, debemos de tener cuidado con ABCD, y no tener miedo, porque lo más importante es que el contribuyente conozca las reglas del juego. Si a mí me invitan a jugar una partida de lo que sea, lo primero que tengo que saber es cuáles son las reglas del juego, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer, porque si no, a lo mejor me van a tomar el pelo. Entonces, en este sentido, las facultades que tiene la autoridad es el que puede llegar a tu domicilio fiscal, que sería una visita domiciliaria, puede entrar a tu contabilidad, toda vez que hay contabilidad electrónica, y entonces estaríamos en una revisión electrónica. Puede llegar al punto de venta, donde haces las operaciones, donde emites el CFDI, es decir, la factura, revisión de expedición de comprobantes fiscales. Puede llevar a cabo también el decir, a ver, contribuyente perenganito de tal, te notifico a través de tu buzón tributario, te notifico que tienes que presentarte a la oficina tal hora, tal día, con tal funcionario. La revisión de gabinete. Y también podemos tener también la revisión de traslado de mercancías, o transporte de mercancías, que básicamente es para ver si se está cumpliendo en materia de comercio exterior. Entonces, hay una gama, y se han ido incorporando más que están dentro del artículo 42, como por ejemplo, el hecho de que la autoridad puede llegar y decir, buenas tardes, vengo a fiscalizar. Sí, como no, ¿qué impuesto me va a revisar? Vengo a revisarle precisamente el cumplimiento porque usted es un asesor fiscal. Y quiero saber si efectivamente está cumpliendo con sus obligaciones. La obligación de informarle al SAT qué cosa es lo que estás asesorando y cómo lo estás asesorando. Esta figura son las operaciones reportables. Oiga, pero es privado, ¿no? La misma disposición, el artículo 197 de código nos dice, no te preocupes contador o abogado, te eximo de responsabilidad, no vayas a pensar que estás violentando el secreto profesional, pero infórmame qué operaciones se están haciendo, todas aquellas que reflejen una aminoración en el pago de impuestos. En un primer momento, la indicación por parte o de la instrucción por parte del legislador fue todas las operaciones, pero imaginemos todas las operaciones que se hacen todos los días por cada una de las empresas. Entonces se dijo, bueno, a través de resolución miscelánea fiscal, solamente aquellas que operen o que tengan un beneficio de 100 millones de pesos. Sin embargo, los asesores fiscales que orienten o beneficien, aunque no sea arriba de 100 millones de pesos, tienen que entregarle al contribuyente una constancia que diga constancia de que no es una operación reportable. Yo coincido con el maestro en el sentido de que hemos avanzado a través de inteligencia artificial para poder integrar mecanismos de cruce de datos. Los dos elementos importantísimos son el registro federal de contribuyentes y el CFDI. Por eso tenemos que tener mucho cuidado que las operaciones que realizamos pidamos nuestra factura. Y hay algo que es muy frecuente y que lastimosamente pues llegan los contribuyentes y uno les pregunta, ¿pediste tu CFDI? Y la respuesta es no. Y me refiero específicamente cuando compran una casa. Si compran una casa y la inmobiliaria lo que se dedica a vender son casas, pues independientemente de tu escritura, de tus llaves y de las constancias del cumplimiento de pago de impuestos, tiene que darte un CFDI. Si no tienes el CFDI, no, pero pues es ya mi patrimonio y pues ya no se acuerdan de eso. Pero el día que quieren vender ese inmueble, pues resulta que la ley establece claramente, no es la autoridad, es la ley la que establece, cuando vayas enajenar el inmueble te vamos a ayudar. ¿Cuánto te costó el inmueble? Un millón de pesos. ¿En cuánto lo vas a vender? ¿En tres millones de pesos? Y la ley nos dice, bueno, te vamos a ayudar porque tratas de mejorar, has ahorrado. La diferencia entre un millón y tres millones de pesos son dos. Te vamos a cobrar impuestos sobre de dos millones. Pues que bueno, ya es una ayuda. Pero lo primero que me dicen es, tienes tu CFDI, ¿verdad? Cuando lo compraste. Oh, sorpresa. Tengo mi escritura. No. Una cosa es la escritura y otra es el CFDI. No lo tengo. Ah, no te preocupes. Tú vas a cumplir con tus obligaciones. Entonces, el cálculo del impuesto no lo vas a hacer sobre de dos, lo vas a hacer sobre de tres millones de pesos. ¿Pero por qué? Porque no pediste CFDI. Es que no sabía. Ese es el problema. No se tomó la precaución. El desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento. Y dijo otra cosa muy importante al maestro que a mí me interesaría resaltar, que son los derechos del contribuyente. Nosotros tenemos una ley que nos protege, que es la ley de derechos del contribuyente, en donde se establece precisamente el que tienen que informarme cuál es el estatus de mi situación, de mi avance, de mi trámite. Tienen que tratarme con respeto. Y la autoridad tiene que darme las facilidades para que yo pueda cumplir. Hoy que todo es a través de medios electrónicos, qué maravilla. Pero hay muchas personas que no tienen correo electrónico, que no saben entrar a la página y que muchas veces no se preocupe, entre a la página y hace su trámite. Sí, pero ¿cómo y cuál página? Entonces, la autoridad está obligada. Y me refiero a esto porque uno de los elementos importantes para demostrar que yo sí tuve el gasto es precisamente el CFDI, la factura. Y que hay en muchas ocasiones, y que seguramente a muchos de los que nos están escuchando les ha sucedido, que piden su factura y le dicen, ¡Ah, bájalo usted de internet! ¿Cómo? ¡Ah, en tres días! ¡No! Es obligación de entregarla en el momento. No me quiso entregar la factura, el médico, el dentista, lo que sea. Que conozcan que tenemos derechos y esos derechos yo puedo pedirle a Prodecon que me auxilie, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para decirle, no me quieren entregar mi factura. O bien al propio SAT. Ustedes entran al SAT, al portal, solicitan auxilio precisamente para la emisión de factura. Es muy amigable el sistema. Y yo le digo, no me quiere dar mi factura. Y la página solita te dice, ¿Cómo se llama que no te quiere dar tu factura? ¿Qué operación fue la que hiciste? ¿De qué monto es? Y en consecuencia, automáticamente dan la factura. No sé qué pase, pero en el momento en que sale dice, ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás entregando, cumpliendo con tus obligaciones? Mágicamente. Mágicamente se resuelven las cosas. Hagámoslo. En la medida que los gobernados hagamos valer nuestros derechos, todos estaremos responsabilizándonos de hacer las cosas como la ley lo dice. Para cumplir, pero también para pedir nuestros derechos. Yo tengo que pagar mis impuestos, pero tengo derecho a que me informe. Pero tengo derecho a que me entreguen mi factura. Eso es lo fundamental. Y a eso, dentro del esquema del cumplimiento de obligaciones, el SAT lo único que nos pide es, dame la trazabilidad de la operación. ¿De dónde salió el dinero? ¿A dónde se depositó? ¿De qué operación? ¿Qué fechas? Si yo le digo que le estoy pagando por un servicio que me prestaron, pero no coincide con la cuenta de la factura que se emitió, ni de la fecha en que se hizo, pues es lógico que la autoridad diga, algo está pasando aquí, alguien está mintiendo, y se va a identificar. Pero cerrando la pregunta inicial, ¿es solamente porque se le ocurre a la autoridad? No. Se hace de manera de muestreo, o bien cuando hay comportamientos que no son regulares. Algo está pasando. Este contribuyente se cambia cada ejercicio fiscal de régimen fiscal. Los montos que está presentando de facturación y de deducciones no corresponden a los ingresos. Solamente le compra una tienda y de ahí tiene todas sus facturas. Hay algo raro. Y en consecuencia es donde toma la autoridad la decisión de verificar. A lo mejor es un buen contribuyente, pero no está haciendo las cosas de manera adecuada y hay que orientar. O le llama la atención a la autoridad. O le llama la atención a la autoridad, exactamente. Ok. Bueno, pues hay muchos elementos que hay que cuidar y que hay que proteger. Y uno, como bien dijo doctora, como primera línea de batalla por parte de la autoridad es FDI. Es FDI y los registros bancarios que se van teniendo también ahí junto con la contabilidad y otras situaciones. Bueno, pues ya tenemos algunos saludos. Alguien nos está viendo. Muchas gracias desde Teotihuacán. Muchas gracias por los saludos. También Luis Augusto Manso. Saludos al maestro. Luego también a la doctora Rubén Zavala. También aquí Pai de Limón y Milagros Caninos. Mandan muchos saludos. Y bueno, pues Liliana también manda saludos. Y por aquí creo que ya tenemos una pregunta. Y bueno, aquí precisamente en estas cuestiones de cómo inscribirnos, doctora, y que ahorita lo comentaba. Y también mi querido amigo. Pero dice aquí Patti San, además de los saludos, bueno, pues dice una chica se dio de alta como Riff, pero resulta que está trabajando como vendedora para una cadena de tiendas. Entonces es comisionista de sueldos y salarios. Debe haber sido hasta Repse. O sea, todas esas cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Para que las dice la niña ya casi llora. Y bueno, pues nuestros contribuyentes sufren un poquito. Y creo que en ese sentido también lo que decía la doctora en la tesitura del asesor. El asesor tiene una responsabilidad y tiene que... Bueno, y tiene una responsabilidad, ¿no, mi querido amigo? O sea, tiene una responsabilidad solidaria hoy con el contribuyente. Artículo 89 del Código Fiscal. Es solidario responsable aquel que aconseje para omitir total o parcialmente una contribución en perjuicio del fisco federal. Entonces, aquí en esta situación habría que ver por qué hay una relación también laboral. La materia fiscal se relaciona con muchas áreas del derecho. Y aquí habría que ver la relación laboral. La comisionista está cumpliendo con cuatro de los elementos de la subordinación. Cumplió con un horario de trabajo. Dos, dependencia económica. Tres, reciben órdenes. Y cuatro, utilizan activos de la empresa. Sí. Si caigo en esos cuatro supuestos, el que ocurra primero, hay principio de subordinación. Y entonces tendría que ser sueldos y salarios. Fíjate, nada más con un variable por comisiones. Ahora bien, si es un comisionista donde no puedo encuadrar estos cuatro elementos, caería en el Código de Comercio y sería un comisionista título 4, persona física con actividad empresarial. Y puede hacer un reto. Ok, entonces ahí puede ser, bueno, puede venir como rifo, puede venir incluso a revisar si está en los supuestos del régimen simplificado de confianza. Así es. Entonces, bueno, y aparte de todo, bueno, pues no nada más fiscaliza el SAT por el efecto de las retenciones, sino también llega nuestros amigos del Seguro Social, nuestros amigos del Infonavit y llega hasta la Tesorería del Estado por el impuesto sobre erogaciones que esté generando, ¿no? Y las combinaciones que se dan, porque acuérdate que México, los Estados Unidos mexicanos, es una república federal. Estamos divididos en entidades federativas. Estas entidades federativas se adhieren al sistema de coordinación fiscal. Entonces, si bien es cierto el impuesto sobre la renta, la ley del IVA, IEPS, forman parte de impuestos y atribuciones de la federación, a través del sistema de coordinación fiscal, también se faculta a las tesorerías de los estados, ¿no? Para que les ayuden a recaudar. Entonces, se va complicando un poquito más. Y como decía la doctora, no es cuestión de preocuparse, es cuestión de ocuparse, ¿no? No te preocupes, preocupado no vas a solucionar nada. Ocúpate en tener un buen asesor, en no creer que el abogado y el contador son gastos innecesarios, al contrario, son los chefs en las empresas. A veces es donde, a veces el contribuyente es donde menos quiere invertir. Si no se ponen las pilas, y bueno, pues hay que estar protegido, no levantarse todas las mañanas y decir, me protejo, me protejo, me protejo, sino que debe de estar preparado. Y bueno, precisamente en esas miras, ahorita ya vamos a ir a un corte, pero antes de ello, maestro, bueno, creo que regresando vamos a platicar, nos decía del plan maestro, ¿no? Otras dombalinas. El plan maestro y otras recomendaciones que aquí nuestros expertos van a estar, bueno, pues haciéndoles llegar para que estén preparados, estén listos, tengan sus FDIs, tengan su contabilidad, tengan las cuestiones un poquito más de fondo en el aspecto legal, ¿no? Nos decía el caso de la escritura, el caso de los poderes, el caso de las acciones que muchos ni siquiera las imprimen, ¿no? No las tienen ni a disposición, no tienen el expediente del beneficiario controlador y ya no hablemos de la materia de lavado, ¿no? Por la combinación del cruce que se puede dar por el beneficiario final y las actividades vulnerables que se realizan. Entonces, bueno, pues, queridos amigos, estén atentos. Vamos a regresar ahorita después de una pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. No se despeguen de nuestra sintonía. Muchas gracias. 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 Gracias.